El vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de C.N.I. en Centro Comercial Las Misiones. Ok, ya estamos de regreso y hay que mantenernos con salud, hay que mantenernos con buena energía y sobre todo, bueno, pues con muy buena actitud. Es por eso que nosotros queremos que usted se ponga en manos de expertos cuando de salud se trata. El día de hoy, aquí en el cafecito de la mañana, le damos la bienvenida a la nutrióloga licenciada Denise Alejandra Acos, que viene del Centro Médico de Especialidades. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Los visitamos nuevamente en respuesta a las dudas que nos estuvieron mandando a Facebook, Centro Médico de Especialidades. Nos comentaba una de las mamás que se interesaba en qué le debía de dar de alimento a su niño. Entonces, para esto ahora les vamos a hablar de lo que es la ablactación. La ablactación, muy bien. Sí, a veces no sabemos con qué alimento iniciar y es bien importante porque de esto vienen las alergias en los niños y es bueno para el niño. ¿Ah, se generan alergias si no le da la alimentación adecuada? A tiempo, así es. Si lo damos antes de tiempo puede generar alguna alergia. Por ejemplo, es bien importante dar de alimento en alimento. Por ejemplo, si vamos a dar algún cereal que sea durante los primeros tres días y solamente el cereal, sin agregar ningún otro alimento, que le vamos a poner manzana o que le vamos a poner plátano, es bueno darlo por separado, ¿sí? Para identificar qué es lo que nos va a estar causando la alergia. Ok. Es bien importante también dar abundantes líquidos, ¿sí? Para evitar la deshidratación ahora que viene el tiempo de calor. También nos preguntaba a una de las mamás qué medicamentos y qué síntomas podrían presentarse durante el embarazo, si no eran los normales, ¿sí? No tenía náuseas, no tenía mareos, pero tenía dudas de qué es lo que podía presentar. Para eso nos va a estar visitando la doctora Ivette García el próximo martes 22 de abril. Ok. Y va a hablarles un poquito de esto. Bueno, sí, continuando con lo de la lactación, también sabemos que las alergias no le debemos de dar ni fresas, ni chocolate, ni huevo durante el primer año. Ajá, durante el primer año nada de eso. Sí, nada de eso. Esos productos extraerlos, quitarlos. Quitarlos durante el primer año, en lo que es el pescado, las carnes. También es hacer mucho hincapié en lo que es la amamantación, o sea, que amamanten al bebé. Sí, durante los primeros 12 meses. Ok. Sí, ya los 6 meses vamos a empezar a incluir los alimentos, vamos a empezar con cereales, con papillas de zanahoria, de papa, entonces lo vamos a hacer por separado. Ok. Entonces, bueno, esta fue una de las tantas preguntas que les enviaron de nueva cuenta, hay que recordarles en Facebook, ahí es donde pueden enviar sus dudas, comentarios, sugerencias, para las personas que vienen a visitarnos ahí del Centro Médico de Especialidades. Así nos encuentran el Facebook Centro Médico de Especialidades. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden mandar sus dudas. Ok. Sí, ahí tenemos en pantalla ahorita las recomendaciones, como les comentaba, introducir un alimento a la vez. Sí, cuando el bebé no puede consumir o no le gusta o ya se siente satisfecho, no lo tenemos que forzar. Ok. Sí. Nada que, te tienes que terminar. Te lo tienes que acabar porque si no, no te vas. Muy bien. Este, es bien importante adecuarnos a lo que él quiere, ¿sí? Ok. No mezclar los alimentos como ya les comentaba ahorita y promover el consumo de alimentos naturales. A esto me refiero en que preparar las papillas, dejar un poquito los envasados, que sí es muy fácil para una emergencia, pero es bueno dar los naturales. Muy bien. Sí, a continuación tenemos una tabla donde presentamos los tipos de alimentos que le debemos de dar a nuestro bebé. De cero a seis meses solamente leche materna. Sí, de los seis meses en adelante verduras y frutas en papilla bien licuadas, esto de forma natural. Sí, y ya de un año en adelante, como les comentaba ahorita, ya podemos introducir lo que es el huevo, el chocolate, la leche, este, pero debe de incorporarse a comer con la familia, ¿verdad? Este, ya en los tiempos de comida de los adultos para que se vaya adaptando y esto les ayuda mucho para las relaciones personales. Entonces, es muy interesante esto que está usted mencionando, licenciada, y también recordarles a los televidentes, ¿no? Que ahí en el Centro Médico de Especialidades, bueno, pues van a encontrar especialistas. En este caso, el tema que estamos hablando ahorita es muy, muy interesante, es muy importante porque tenemos que crear conciencia. Son los primeros meses de vida de un niño, entonces ahí se va formando y se van generando las fuerzas que debe de tener, ¿no? Para el resto de su vida. Que vayan acompañados, que lo van a encontrar en el Centro Médico de Especialidades, que vayan acompañados de un nutriólogo, que vayan acompañados de un pediatra. De un ginecólogo también. Desde que se está planeando embarazarse, debemos de asistir para un control prenatal. Excelente, bueno, pues muy bien. Si tienen más dudas, el Facebook, ahí lo van a encontrar en el Centro Médico de Especialidades. ¿Manejan? Yo tengo entendido que ahorita están manejando promociones. Claro que sí. ¿De qué se trata? Ahorita tenemos el 15% de descuento en imaginología. En unidad sendero tenemos poco de haber abierto, abierto, entonces, este, también tenemos buenos descuentos en farmacia, en lo que son las consultas, también son muy económicas, sí, y son especialistas. Está apareciendo la información en pantalla, los teléfonos, para que usted marque si quiere mayor información al respecto, y sobre todo, aproveche, recuerde, el Centro Médico de Especialidades es el único que se preocupa por su salud y por su economía. Muchas gracias, licencia, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Y en este momento, bueno, continuamos con más, porque mi compañera Citaladis Azarret nos tiene algo importante que decirnos. Mire, ponga atención, mija, buenos días. Hola, Pepe, muy buenos días y a todos ahí en casita. Bueno, pues ya es jueves y ya vamos iniciando este fin de semana, y como se nos presentan algunas fiestas o algunos eventos, queremos que nuestra piel y nuestro maquillaje, pues, luzca muchísimo mejor. Así que si usted quiere una piel totalmente lisa, tome nota del siguiente tip. Piel de cerámica. Si prefieres una piel de porcelana, utiliza un producto preparatorio en blanco. Este será para crear una capa profunda en tu piel y así dejarla pareja. Aplica la base de maquillaje y así este método evitará retocar tu maquillaje. ¡Buenísimo tip! Muchísimas gracias, Citlaly. Yo le tengo otro a usted. Bueno, llega aquí a Ciudad Juárez, Gran Splash Circus. Así es este show, un espectáculo acuático nunca antes visto por primera vez en México. Sirenas en vivo. Motos acuáticas, un sueño hecho realidad. Vive la fantasía dentro de la majestuosa carpa de circo. No te lo puedes perder. Show tipo Las Vegas, instalado en Plaza Juárez Mall. Funciones de lunes a sábado, 6.30 y 8.30. Domingo, cuatro funciones, 12, 4, 6 y 8.30. Taquillas abiertas desde las 10 de la mañana. Evite largas filas. Oiga, aguas, aguas con el agua, ¿eh? Aguas con el agua que toma su familia. Porque sabe que ponga mucha atención porque el agua de Waterhouse está purificada y tiene un exquisito sabor a nada. Como debe de ser, además está a mitad de precio. Sí, escuchó usted muy bien. Sí, a mitad de precio. Y siempre encontrarás un módulo cercano dentro o cerca de tu casa. Lleva tu garrafón al módulo de Waterhouse y llénalo por solo 12 pesitos. Así es, agua purificada a mitad de precio de lo que te cuesta normalmente. Barata, casi regalada. Yo, no sé ustedes, pero yo amo de Waterhouse. Y ustedes, ya saben, pruébala. De Waterhouse, agua purificada a mitad de precio. Vámonos a una pausa y regresamos.